de colores, donde se posan tus amores, mariposa no regreso. Yo no toco franco como acelerado. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Pero manda cámaras hasta la muerte. Mi mariposa de amor, mi mariposa de amor. Pero pelado. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. ¡Cuzzi y Franco! Calero, espérate un momentico, no. Cuzzi, eres un caballero, te admiro, te respeto, eres lo más profesional. Y yo he conocido en mi vida un grandísimo músico, pero creo que en este momento debes pasar a estar con nosotros y dejar a Franco solo. Es una falta de profesionalismo. Perdóname, pero él estuvo ahí para ti y tú, ¡ah! Lo tiraste todo ahí. Eres un hombre con un gran talento, con una voz increíble. Pero, ¿y el ser humano dónde está? Así es. Uy, yo sentía lo mismo. Sí, por claro. Sentí lo mismo que ella, idéntico. Toda la canción la sentía así. Un man ahí parándose ahí a escuchar, ¿cómo escucha mi galillo? Sí, sí. Lo mismo es eso. Yo estoy aterrada. Que yo estoy furídica, porque no me parece justo. Si llegan a ganar los 10 millones, también te recuerdo que Guzzi es el que decide qué hace con ese dinero. Perdóname, Guzzi. Lo siento, pero ¡ay! Me da ira que te dejen ahí tirado. Yo nunca he cantado con Guzzi. Me muero por cantar. Así es. Y tú estás teniendo esa oportunidad. Así es. No sé qué esté pasando por tu cabeza, pero sí fue decepcionante que lo dejaras un poco solo, porque tú viniste aquí a jugártela y él está ahí contigo. Y si esto pasara en un concierto en vivo, te lo aseguro que no dices ¡ah! Te aseguro que lo sacas adelante porque lo tienes que sacar adelante. Y Guzzi, al final, a pesar de todo, te mantuviste de pie, papacito, y ahí estuviste. Yo estoy de acuerdo con María en que Guzzi nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!